Del grupo B, mira el Bolívar, fría noche, acá en el Estadio Monumental, les tengo un dato. En la última fecha, donde Colo Colo tiene que enfrentar al Atlético Nacional en Colombia, y donde Delfín tiene que viajar a La Paz para enfrentarse al Bolívar. Así que desde ahí se va a definir todo. Arrancamos, ocho equipos chilenos en la Copa Libertadores. Sí, Colo Colo forma con Agustino Orión en portería, Gonzalo Fierro, Saldivia y Saurralde, mediopaso, la línea de cuatro, tres en el medio, Maturana por derecha, Baeza Carmona en el medio, Jorge Valdivia Valdés adelante de ellos, y Esteban Paredes solo en punta. Primero con la formación del forastero, acá está el once titular de los bolivianos, Marti. Sí, en la portería, Romel Quiñones, por izquierda, por derecha, como lateral derecho, Edemir Rodríguez, Ronald Raldes, los centrales con Pedraza, Jorge Enrique Flores por izquierda. Tres en el medio, Leonel Morales por derecha, Saavedra centralizado, y por izquierda, Juan Carlos Arce. Adelante de ellos juega Justiniano por derecha, Riquelme como único punta, y Callejón por izquierda. Pelado Riquelme de pasado a Udino, señoras y señores ya juegan, Colo Colo y el Bolívar para el grupo B. Era un partido trascendental para ambos equipos. Esta colaboración, otra vez de Valdés, la maniobra individual, siempre Valdés, con buena la vitamina. Si piensa Valdivia, puede ser tremendo para los bolivianos. Abierto está Pajarito, este es Valdés, siempre Jaime, pelota al área. Carmona, Valdés, pelota para Valdivia, está habilitado el mago, pica Valdivia en el mano a mano con Raldes. Acá está Valdivia. Colo Colino, espera Paredes, cortó por dentro, Bajarito le va a entrar Valdés. Acá está Valdés, un rebote. Un ex-panderino cuando viene Valdés, que se trocó y viene por la diestra. Este es Jaime, le pegó, se le suelta al portero. Vuelve todo el Bolívar. Carmona, pelota para Fierro, como el torpontero derecho está habilitado, centro para Ede. Gol. Gol. Sí, del popular, ¿quién más que tú, Esteban Paredes? 21 goles, goleador histórico, el más goleador, el jugador chileno más goleador en Conmebol Libertadores. Paredes, la primera que tiene con el foto de Perdiguero, la primera subida de Fierro y Paredes, anticipándose a Pedraza, Colo Colo 1, Bolívar 0. Acá está Fierro, Carmona, lo hacemos con Terreira, Cubillos y Marcelo, Pablo Bartichotto, pelota para Esteban. Acá está Paredes, 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 golazo. Gol. Del goleador histórico, gol de Esteban Efraín, que en el área es letal, la bajó, levantó la vista, la metió con toque algo sutil al palo de la mano derecha, el dueño de los abrazos de brazos tembloroso, Esteban, no diga Colo Colo 2, Paredes 2, Bolívar 0. Por este otro sector siempre Callejón, cayó Callejón, chocó con Saldivia, viene Arce, espera Morales, pelota por aire para Riquelme. La otra cifra, después te la digo. Ojo que viene Valdés, Valdés en el área, le pegó abajo, da rebote el portero. Abra un tiro de esquina, lo tomará Valdés, balona el primer palo, cabezazo.